Bueno, vale, ha llegado un poquito, pero que no empezó Seguridad Ay, mamá, yo tengo un amigo de de chiquitico Yo tengo un amigo de de chiquitico Le dicen el vale, allá en el pocito Le dicen el vale, allá en el pocito Allá en el pocito El vale, típico Sibao Ay, caramba, y vale Típico Sibao Ay, caramba, y vale Ay, caramba, y vale Ay, caramba Le dicen el vale El vale me dijo que tiene una mina El vale me dijo que tiene una mina Y se la va a dar a verle a su hija Que es lo más querido que tiene su vida Que es lo más querido que tiene su vida Que tiene su vida El vale Ay, caramba, y 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 vale El vale se monta en su camioneta Lleva los bolsillos, lleno de papeleta Lleva los bolsillos, lleno de papeleta Lleva los bolsillos, lleno de papeleta El vale Hay que ramba y vale Hay que ramba y vale Para la ley diaria Hay que ramba y vale Hay que ramba Hay que ramba y vale 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 Para